Hola a todos, bienvenidos a Mundo Chaves, donde mi mundo es tu entretenimiento, y donde estamos cazando aves legendarias, o si, capturamos a Articuno, la legendaria ave del Team Mystic, y ahora vamos por... exacto, Moltres, la legendaria ave del Team Valor, si, chi, 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 ya tenemos a nuestros Pokémon. En Ciudad Victoria, o bueno, en esta liga, antes de llegar a la liga, te vas a enfrentar otra vez con los acertijos, si, si chicos, ya lo se, pero espero que estemos bien preparados, y quería decirles que, hey, bonito inicio de semana, que tal, que les pareció el anterior video, el de las nuevas normas, que les parecieron las nuevas normas, porque estoy hablando tanto, porque va a ser un largo camino. Pero... Cierto, se me olvida que no puedes apretar a... Bien, vamos por acá, por acá, como les dije, intento hacer esta guía de capturar Pokémon legendarios un poco más fáciles, porque... Yo comprendo lo que era antes de enfrentarse a un legendario y no saber qué demonios hacer, porque son muy poderosos, créanme, son muy poderosos, pero... Tenemos... A nuestras... ¡Nuestros Pokémon están con nosotros! Y aquí estamos, Timbalor, en tu guarida, Candela, tu ave legendaria... Esta vez... Extra, eh... Esta vez, Executor va a ser un poco más... Difícil de... Ayudarnos, así que... Podríamos usar a... A Freddy Joyce... A Freddy Joyce... Recuerden... Antes de enfrentar a un legendario, tienes que guardar el juego... ¿Really? ¿Quién es? ¿Ah, sí? ¡Pues fuerza! ¡Adiós! ¡Adiós! Sí... Es que no sé... No sé con quién... Con quién... ¿Qué usar? Elsa lo mata... Así de simple... Estamos muy arriba de nuestros niveles... Torbul... Tor... Torbul... Es una muy mala... Freddy Joyce... Confío en ti, chiquita... ¡Giaoooo! Moltres... ¡Tun, tun, tun! ¡El Fénix! ¡El Pollo Grandote! ¡Oh, yeah, man! Ahora, por favor... Freddy Joyce... No lo mates... O podría usar Mímica... ¡Ah, jajaja! ¡Ah, jajaja! ¡Ahora sí! ¡Tenemos una técnica débil! ¡No me piques tú! Peck, picotazo... Moltres tiene girofuego... Una técnica que traba... Como dije... ¡Una técnica que traba! Y no se termina... Ok, ok, ok... ¡Pícalo poquito más! ¡No critical hit! ¡No critical hit! ¡Ah! 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 Ahí está... ¡Ahí está! Sí, sí, pícame, pícame lo que quieras... ¡Mátame! Sí, sí, sí... ¡Exodia! ¡Te necesito! Hola Exodia... Tengo esta adicción de dormirlos porque... No sé por qué dormir en esta versión hace que tengas una mayor probabilidad de capturarlos... Pero si puedes... ¡Duérmelos! Si... Si se despiertan, vuélvelos a dormir... ¡Así! ¡Aunque se despierten otra vez! ¡Te despiertas otra vez y te meten...! ¡Gracias! ¡Qué bonito! ¡Ahora sí! Ítem... Recuerden... La master bola sólo la usaremos con Mewtwo... Así que... ¡Ultra bola! ¡Y ahí está! ¡No apreté A! ¡No apreté A! ¡No apreté B, A, B, A, B! ¡No hubo un truco! ¡Es al azar! ¿Por qué no se oye la...? ¡Ah, sí! ¡Aprieta ahora! ¡Así de simple se atrapa un Moltres! ¡Qué raro! Pensé que me iba a dar más pelea que... Articuno, pero... Quizá era un niño muy tonto en ese entonces... ¡Nueva data! ¡Aparece en tu po... ¡Ah, ya! ¡Nueva data! ¡Ahí está! ¡Moltres! ¡Flama! ¡La legendaria ave Pokémon! ¡Una legendaria ave Pokémon! ¡Mientras bate tus alas! ¡Incluso... ¡La noche oscura! ¡Se hace roja! ¿Quieres poner un nombre? ¡Claro! ¡Llamémosle Paco! ¡No! ¡Moltres! ¡Oh, sí! ¿Recuerden? Usualmente... En estos juegos tenías muy poca batería... Así que tenías que guardar de nuevo... Y les diría... ¡Ahora tenemos que regresar otra vez desde cero! ¿No? ¿Por qué usas este ítem? La cuerda escape. Y... ¡Vualá! Llegamos... ¿A Ciudad Canela? ¿A Isla Canela? ¿No había estado en un centro Pokémon antes? ¡Ah, bueno! ¡Queremos nuestros Pokémon! ¡Sí, cúrame! ¡Adiós! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, chicos! ¡Aquí están! ¡Isla Canela! Y... ¡Sí! ¡Acabé! Pensé que iba a tardar más... ¡Pero no! ¡Vaya! ¡Pudría! ¡Pudría en serio jurar que iba a tardar un poquito más en capturar a Moltres! ¡Pero no! ¡Así son las cosas! ¡Antes que tenemos que saber cuántos Pokémon tenemos en una caja! ¡Porque si no... ¡Vamos a meternos en problemas! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Cambia caja! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Oh, oh, oh! ¡Ya se había llenado la caja! ¡Qué suerte que me di cuenta! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Esto literal no lo tenía planeado! ¡Cuando se te llena una caja en estas versiones! ¡No puedes capturar más Pokémon! ¡Tienes que ir al centro Pokémon! ¡Cambiar la caja! ¡Y ya! ¡Podrás volver a capturarlos! ¡Pero...! ¡Wow! ¡Si estoy grabando! ¡Wee! ¡Sigue grabándose! Pero como les dije... ¡Las cajas son importantes! Si se te llena la caja... ¡Estás frito! ¡Más en una pelea de legendario! ¡Porque no te puedes escapar! ¡Tienes que apagar la versión! ¡Prenderla! ¡Y Dios sabe si guardaste antes! ¡Pero chicos! ¡Eso ha sido todo! ¡Es un capítulo muy pequeño! ¡Espero te haya gustado! ¡Más te vale que te haya gustado! ¡Porque un legendario así! ¡Capturarse a la primera! ¡No siempre es posible! ¡Pero recuerda! ¡Bájalos hasta que estén rojito! ¡Duérmelos! ¡Es tu mejor opción! ¡Y... ¡Vualá! ¡Ya tienes un legendario! ¡Vas a tardar un poco más, pero...! ¡Y...! Ya saben de qué es esta parte, ¿no? ¡Esta es la parte donde yo te digo que compartas, des like, te suscribas, que alzas las manos! ¡Vamos! ¡Y recuerda! ¡Tú eres! ¡Legendario! ¡Hasta la próxima! ¡Bye, bye! ¡Bonito inicio de semana! ¡No nos afecta! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡La siguiente pelea! ¡Sabdos! ¡Del Team Instinto! ¡Del Team Instinct! ¡No va a ser tan fácil como estos dos! ¡Bye, bye!